y también en esta universidad regional que está afectuados aquí en la capital del estado y que tiene como sede de la Universidad Veracruzana, el equipo representativo de fútbol rápido ya tiene su calificación para estar en Mérida, Yucatán. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas a esta emisión de Más Deportes. ¿Por nosotros se consiguió la calificación de Mérida? Sí, bendito Dios, obviamente al esfuerzo y al trabajo de las muchachas. Fue una etapa de preparación muy larga, pero la base de trabajo y la preparación, las muchachas lo supieron poner a flote dentro de la competencia y se logró el objetivo que era calificar a la universidad. ¿Cómo lograron la calificación, a quién derrotaron y con qué marcador si lo recuerdas? Sí, claro, el primer enfrentamiento lo tuvimos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Garzas, se ganó 8-4 por marcador, el segundo juego lo tuvimos contra el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, se tuvo el marcador de 11 a 1, el tercer juego se jugó contra la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tuvimos el enfrentamiento, igualamos en tiempo reglamentario y en shootouts terminamos consiguiendo el punto extra que nos permitió ganar el partido. El cuarto juego lo jugamos con la Universidad Autónoma de Nito Juárez de Oaxaca, el marcador igual, fue empatado, fue un torneo demasiado complicado y difícil y perdimos el punto extra con Oaxaca. finalmente el último partido lo cerramos contra la ley de Mérida de la Universidad Autónoma de Puebla y ahí se consiguió el pase. Un trabajo no fácil, complicado para estar en Mérida, Yucatán. Así es. ¿Y cuál fue el partido más complicado que en particular presentó para usted? Para mí fue el partido contra Oaxaca, que sí estuvo muy peleado en cuanto a la Universidad Veracruzana y la Universidad de Oaxaca. ¿En qué universidad está? ¿En qué semestre? En la Facultad de Medicina en segundo semestre. Aquí cerquita de la Universidad de Veracruz, segundo semestre. ¿Usted? Yo formo parte de la Facultad de Pedagogía y estoy en doceavo semestre. Muy bien, más al centro. Y yo estoy en la Facultad de Ingenierías en Químico, Farmacéutico y Biólogo en noveno semestre. Ya casi. Ya casi para terminar. ¿Quién se motivó para participar, conformarse y representar a la Universidad Veracruzana en este que es el fútbol rápido? Pues primero que nada el gusto por el fútbol, que nos une como grupo y pues la motivación a seguir adelante con esfuerzo. Y ahora viene la meta de Mérida, ¿cómo se van a preparar para llegar al evento nacional, que es lo máximo que pueden obtener? Bueno, pues entrenando primero que nada, como se debe para tratar de traer un buen lugar para la universidad. ¿Cómo lo trata el maestro? Ah, muy bien. Muy bien, es un buen entrenador. Y ustedes son buenos elementos, están calificando ya a representar a la Somos buenos entrenadores. ¿Qué vendrá más adelante? ¿Cómo van a estar afinando detalles? Porque es en mayo ya el evento nacional. Sí, bueno, pues vamos a seguir entrenando, entrenando duro con el profesor y también creo que es conveniente o que tengamos alguna competencia, ¿no? Para ver, previa, para ver qué, cuáles son nuestras debilidades o en qué hay que mejorar. Y también conocer personas de fortaleza del equipo para explotar al máximo, ¿no? Claro que sí, nosotros nos vamos a preparar, vamos a trabajar duro, vamos a entrenar, también vamos a estar concentradas porque somos diferentes regiones las que vamos a participar en esta universidad nacional y pues estar dignamente representando a la universidad veracruzana, que en este caso nosotros pues somos seleccionadas de la universidad para formar parte de este gran evento. ¿Cómo se conformó el equipo ya que están haciendo la indicación de que tenemos en Coaxacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuzpan, Córdoba, Veracruz, Boca del Río y Jalapa? ¿Cómo se conformó el equipo? Sí, de hecho, bueno, hay un grupo vasto dentro del selectivo de la Universidad Veracruzana, la gran base está en zona Jalapa y lo que nos permite detectar talento obviamente es el festival universitario que promueve la universidad año con año y que nos permite amalgamar obviamente de otras regiones a las señoritas para este deporte. Ahorita tenemos cuatro señoritas que pertenecen a otro campus, una señorita de Veracruz, dos señoritas, perdón, de Veracruz, una señorita de Coatzacoalcos y una señorita de Poza Rica. La verdad ha sido... ¿Faltó Córdoba a Orizaba? Sí, faltó Córdoba a Orizaba. De hecho, de hecho, la circunstancia dentro del evento de festival universitario, por algunas situaciones obviamente no se pudo conformar el selectivo completo y se decidió obviamente que no se participase dentro de Fútbol Rápido en la etapa femenil. Bendito Dios, hay señoritas de talento, pero no tienen todavía la preparación desde mi punto de vista para ser parte todavía de un representativo de selección para una competencia de alto nivel. Entonces, estamos en ese proceso, pero el grupo es bueno, es vasto, inclusive tenemos ahorita nueve seleccionadas del evento pasado de universidad, que permite consolidar eso. Perfecto. Y ahora, ¿vendrá algún partido de preparación, como señalan, para afinar detalles o más? Sí, de hecho, nosotros tenemos una concentración previa y esperamos ahí afinar detalles con equipos de universidades que permitan, pues obviamente a las señoritas que no eres honroso competitivo, previo a la competencia. Muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito en el evento de Mérida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que van a preparar todo su empeño para llegar por una medalla a Yucatán. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y éxito en esta participación. La verdad.